Conformamos una mesa interinstitucional con todas las instituciones que ya nombramos, más la Municipalidad, Agencia Córdoba Joven, Secretaría de Ambiente de la Provincia. Bueno, estamos todas las instituciones ahí, cada una aportando sus recursos y su capacitación, su conocimiento para acompañar a las familias que quieran iniciarse en huertas o que ya lo estén haciendo y las estamos acercando. Capacitación, semillas, herramientas de huerta. Ayer fue una experiencia en la Escuela Quechalen. También la idea es trabajar vinculado siempre a una huerta institucional en cada barrio. En este caso en Barrio Obrero fue la Escuela Quechalen. Desde ahí hacer la capacitación, la identificación de las familias del barrio que puedan estar queriendo iniciarse o que ya tengan huertas. Ayer hicimos la primera experiencia, digamos, tuvimos 30 familias participando, se capacitaron, se les entregaron las semillas y las herramientas. Y además a través de un convenio de pasantías con la Facultad de Agronomía, tenemos estudiantes de Agronomía que voluntariamente van a hacer el seguimiento de esas huertas que nos parece lo más importante de esta actividad porque de eso va a depender, digamos, que realmente se desarrolle la huerta en cada una de las familias.